¡Penigamer! ¡Que comience el juego! Y aparte chicos, hay una cosa que lamento que se haya perdido Pero, este, hice unas cuantas capturas, este, fuera de cámara Aparte que leveleé, porque quería estar un poquito preparado Chicos, me acabo de encontrar con 3 Pokémon nuevos Aquí se los voy a mostrar ahorita mismo Me acabo de encontrar con Zigzagoon Galar ¡Loco! ¡Está hermoso! Por supuesto que lo atrapé Yo desde antes dije que quería tener a Zigzagoon Galar Y aquí lo tenemos, lo voy a levelear, por supuesto que sí También tenemos a Jumper Que el cachorrito más que... Yo pensé que lo iba a ver muchísimo más adelante Y a lo mejor iba a tener una pre-evolución Pero al parecer este es la base A lo mejor tiene una evolución, a lo mejor no, no lo sé Y también tenemos a Bleepbug Que es como el Caterpie de la generación Pero, oye, está curioso y está muy curioso Los atrapé, por supuesto No sé todavía a quién voy a dejar en mi equipo A quiénes voy a quitar, no estoy muy seguro A Jumper yo creo que sí lo voy a quitar Porque entrenarlo fue muy, muy pesado Entonces, como no ha demostrado ser como que muy potente Pues como que no me convence del todo tenerlo Ok, antes de empezar con este combate Yo creo que voy a meter a Zigzagoon Para poder levelearlo Porque antes de empezar el episodio Este, no, no pude, no pude levelearlo O sea, lo encontré y lo atrapé Somos la prueba viviente de que falta De que la fuerza y la inteligencia no están reñidas Disculpa mi retraso mental, lo siento La chica Carolina te desafía, ok A ver Shootlet, ok Este Pokémon que ya lo vimos en el episodio pasado Venga yo con mi Zigzagoon Que pronto va a ser un miembro de Kiss Ataque arena, lengüetazo Y placaje, ven A ver, detalle Tiene 40 igual Pero quería ver el detalle del Pokémon en realidad Pero bueno Vamos a ir con placaje A ver, a ver qué tal A ver qué tal Placaje somos más rápidos, ok Zigzagoon siempre ha sido rápido Bueno, están en nivel parejo Así que no me sorprende que le haga tan poquito daño Hicimos de hecho lo mismo A ver, voy a tirarle un lengüetazo A ver si se paraliza Lengüetazo Ahí está, paralízate, paralízate, paralízate No, se paraliza, ok Me va a llevar ventaja Ay, me va a llevar ventaja, fuck Lengüetazo nuevamente, por favor Paralízate Drogate Drogate Buenísimo, loco Ahí está, paralizado Y vámonos con Placaje Ahora sí Yo soy más rápido Y ahora Este, además Tengo la Está la probabilidad De que se quede paralizado Y no se queda paralizado Perfecto Uy, ok Estamos Igual, casi igual de parejo Placaje nuevamente Ahí está Yo creo que con uno más Ya se queda No se paraliza, loco No se paraliza Ok Voy con ventaja Voy con ventaja Es lo bueno Placaje Y ahora sí, que sí, que sí, que Vámonos Ahí está Adiós a Chutle Perfecto Subimos ahí la experiencia Sixthagun sube de nivel Excelente Así que solo somos inteligentes De fuerza parece que todavía Andamos ahí Pues bueno 504 de Pokédólares Me parece bien No voy a ir a atrapar más Pokémon Yo creo que ya levelé bastante Digo, al Sixthagun le hace falta Pero Después, después No he podido ganar a Paul Pero a ti A ti seguro que sí Que te pulo Ok Paul ya está aquí Ok Joven Chechu Joven Chechu Chechu Blipbug Mira, aquí hubiéramos visto Al siguiente Pokémon Lamento no haber grabado eso Pero el estar leveliando Quería estar preparado Pero no me esperaba Que me iba a encontrar Nuevos Pokémon Tan rápido Como en el episodio pasado No salieron Entonces yo dije Bueno, pues A lo mejor aquí todavía no salen No Bueno Primera vez que perdemos Maldita sea A ver Voy a sacar a Rukiri Porque es tipo volador Y así se lo va a cargar Se lo va a cargar El payaso Picotazo Y yo creo que no es más que suficiente Ahí está Perfecto Adiós al Pokémon A Blipbug De hecho creo que tengo un Revivir Creo Ah sí, por cierto También Este Al ir este caminando Eh Ay, perdón Me dejas por fuera Hacer el video Gracias Eh Al ir este Entrenando Me regresé también al centro Pokémon Para curar Y este Me encontré Ay, por Dios Verdad por eso Me encontré un Revivir Así que Por eso digo que tengo un Revivir Ok, vamos a Pelear Un picotazo A ver Yo creo que Si le hará buen daño Ataque rápido Ok No me hace mucho Porque ataque rápido Es Más este Si puede ser este ¿Cómo se dice? Prioridad Pero No es tan fuerte Picotazo nuevamente Y adiós a Zenikis Ahí está De hecho lo saqué Porque Eh Ya tengo un Siniestro Luego Sizzagun Es otro Siniestro Entonces Si, me gusta el Siniestro Pero tampoco quiero que Todo mi equipo sea Siniestro Entonces Eh, si Lo quité Más que nada Porque Porque no me convencí Ok URALE Miren nomás A ver Por aquí debe haber algo Oye, oye loco ¿Y si pescamos? Oye loco ¿Y si pescamos? Antes de Antes de A ver, a ver Hay que ver A ver Hay que ver Si hay otro Pokémon Por aquí A ver Bolsa Ya me estaba perdiendo ¿Dónde encuentro mi Mi caña? Aquí está Eh ¿No lo puedo asignar o algo? Por clase No lo quiero hacer eso Ahí está Creo que ahí está Creo que ahí está Creo que ya lo asigné Ahí está Vamos a la caña Venga Sepa acá Oh Primer Pokémon de agua Magikarp Mira nomás Mira nomás Pensé encontrarme Algo distinto Un Magikarp Un Magikarp No hay problema Vamos con Mordisco Espero no matarlo Oye Porque lo quiero atrapar No lo mates Salpicadura Nunca cambies Magikarp Nunca cambies Ahí está Le lanzamos una pokebola Y Ese Magikarp Atrapadísimo Loco Me adelanté un poquito Pero bueno Ahí está Magikarp atrapado Bueno es normal Que no me dé tanta experiencia Pero bueno Ahí está Tenemos a nuestro Magikarp Los datos de Magikarp Se deben registrar en la Pokédex Que por cierto También tengo que decir Los datos de los otros Pokémon Pero bueno Creo que no importan mucho Yo creo Supongo El Pokémon es Es el Pokémon más débil Y patético que existe Con una fuerza Y velocidad Patéticamente Nulas Puede que sea malo Pero la evolución Es bastante Bastante A ver Intentemos pescar otra vez O parece Ah ok Cuando salen esas burbujas Es cuando podemos pescar Oh Ahí sí Pokémon Sigue siendo un Magikarp Ok Creo que no me va a salir Nada nuevo Pero es que Vi otros peces Que estaban por ahí Y dije Mira por lo menos Yo creo que me sale Otro Pokémon Pero No No me sale Ok Ay Dios Perdón No me voy a entretener Con Magikarp Así que Chao Ok Del otro lado Tenemos aquí Uy 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 Espérate Por aquí no hay nada Aquí hay algo Bote de repelente What the fuck Evita que encuentre Ah ok 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 Es que yo conozco Repelente No bote de repelente Pero bueno Mira ahí está la profesora Hola señora Que tal marcha su investigación Ya ha conseguido Desentrañar Todos los secretos Del fenómeno Dinamax Me gustaría Poder decir que sí Pero todavía Quedan un millar De incógnitas Espero que mi nieta Este Ay perdón Este dispuesto A continuar mi labor Hola señora Hola señora Hasta ahí lo dejamos Hola señora Uy pero si tenemos visita Mira que no darme cuenta Perdonad chicos Ay te pareces a mi nietecito Bienvenidos a mi casa Jóvenes entrenadores Yo soy Magnolia Venga pasa Pasemos dentro Pues vamos Por lo menos no dijo Entrenle pa dentro Si mexicanada Vaya vaya Paul Parece que tu vuelo Tiene ahora un nuevo amiguito Y tu debes ser Tony Sonia te ha hablado Una Pokédex ¿Verdad? Tu misión ahora Tu misión ahora Consiste en completarla Si eso es lo que voy a hacer Pero Mucho más adelante Por cierto Tony ¿Has oído hablar alguna vez Del fenómeno Dinamax? Eh pues he escuchado Pero no estoy enterado De casi nada Para poder dominarlo Es necesario conocer a fondo Y no hay nadie Que haya pasado más Tiempo estudiándolo Que la profesora Magnolia Hablando de ella En tercera persona Ah pero creo que Creo que ese era el El Lionel No me fijé en el nombre Lionel siempre habla Siempre hablando de Pokémon En este mundo Hay muchos otros temas Iguales de Interesantes Por ejemplo ¿Tienes idea De la cantidad De tipos de Pokémon Que existen? Pues nada No se Oiga profesora A ver si usted Es capaz de convencer A Lionel Para que nos Recomiende Para el desafío De los gimnasios Te había dicho Que les dieran La recomendación Hijo de Vaya dime Lionel ¿Por qué no No recomiendas A los chicos? Porque están bien Mecos Ya te dije Tiene Tiene un bulo En el equipo ¿Para quién Lo voy a recomendar? Le van a hacer Virria Pues porque Su recorrido Como entrenador No ha hecho Más que empezar Me parece que Están todavía Demasiado verdes Yo no No estoy Para nada Estoy moreno Pero eso no es verde Ve por unos lentes Probablemente necesitas Unos lentes Ya veo Pero Lionel ¿No dices Siempre que tu sueño Es que los entrenadores De Galar Sean los más fuertes Del mundo? Pues sí Había olvidado Que ese es el motivo Por el que Les he confiado A esos Pokémon Entonces ¿Qué va a pasar? Me estoy Cagando En serio Vale Ya sé Lo que vamos A hacer Si queréis Ganaros Mi recomendación Tenéis que librar Un combate Que emocione Hasta un campeón Como yo Ah Que está hablando Lionel Por Dios Hasta un campeón Como yo Quiero que deis todo Así que Dejad Que cure A vuestros Pokémon Primero Ok Quiere un Quiere que hagamos Una revancha Ok me parece Entendido Leon Entendido Leonel Venga Tony Te espero afuera Oh yeah Es hora del combate Señores Pero antes Quiero ver Que hay aquí Que seguro Me voy a encontrar Con algo A ver La señora Tiene una switch No no tiene switch No 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 tiene nada interesante No 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 me voy a molestar En robar Ni siquiera maquillaje Y acá Hay algo Mira Tiene un Un Chutlit No me acuerdo Como se llama Chingado Se me olvidan los nombres Maldita sea Ok Por aquí No hay nada A ver por acá Lo siento Pero yo voy Wow 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 Ok Esa musiquita Ya estaba en sol y luna Pero oye Nada más Nada más Vendetta Es un Movimiento tipo siniestro El usuario Contraataca Con el doble de fuerzas Si el objetivo Usa el movimiento antes Este me va a servir Este sí que sí Que me va a servir Y se lo voy a enseñar Justamente a alguien Voy a prenderlo Zigzagoon Obviamente Se lo voy a enseñar Zigzagoon Aunque Zigzagoon Dudo mucho Que sea lento Porque por Por ley Bueno Normalmente Zigzagoon Es muy rápido Pero ahorita Como está Un nivel bajo Pues Como que Como que puede pasar Ok Le quité malicioso Y le puse Vendetta Y también se lo voy a poner A Rokiri Ahí está Le voy a quitar A Filagarras Porque a mí Se me suena a tontería A Filagarras Ahí está Y aprendí a Filagarras Perfecto Ay ¿Qué me está pasando El apómito Que todo por pato Yo sé por qué pasó Todo esto En un ratito Ah Ok Perfecto Entonces ahora sí Nos vamos Al enfrentamiento Y parece que por acá No hay nada más No hay nada ¿No? ¿Alguna poción? No Eh Estoy viendo que algo brilla ahí Estoy viendo que algo brilla ahí ¿Qué aquí? Boteña de agua fresca Naisu Naisu Agua de alto contenido mineral Que restaura 30 veces de un Pokémon Excelente Y si lo toma un Pokémon de tipo De tipo fuego ¿Qué pasaría? Y aquí hay otro objeto Una Super Bowl Excelente Pokéball de alto rendimiento Tiene un índice de éxito superior A la de la Pokéball Sí Por supuesto Y parece que no hay nada más Así que Perfecto Tenemos 14 minutos De video Ok No hay problema Todavía podemos Oye Tony Lucha contra mí Para que Leonel Nos dé su recomendación Ya va Voy Venga madre Pienso convertirme En el trastorno más fuerte del mundo Ok Sí 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 Ya Ya estoy listo Ya estoy listo Dale Ay ¿Por qué no me esperan? Sería interesante ver Cómo se desenvuelven Estos dos jóvenes En combate Si queréis volver Imbatibles como yo Tenéis que aprender De cada combate Que libréis Venga A luchar A ver Si vosotros Y vuestros Pokémon Estáis a la altura Ok A por todas Y nomás empieza el combate Combate suspendido No lo recomiendo El otro topo ULTE se desafía A ver Manda a Wooloo Ok Imagino que debe tener Uno o dos Pokémon Más de los que ya tenía Y si no Qué decepcionante ¿Qué? ¿Te has vuelto algo más fuerte? Permíteme que te lo compruebe En persona Que lo compruebe Pero en persona No estoy viendo Creo que sí tiene más Pokémon Pero lo siento Es que mi pantalla No me muestra todo Ok Pues vámonos con No le va a afectar El lengüetazo Vamos con Placaje A ver qué tal Solo me más rápido Qué bueno que no utilicé Vendetta Qué bueno Ahí está Placaje también Ahí está Ok Soy más fuerte que Soy más fuerte que Wooloo Ahí está Dale Sigsegur Excelente Gruñido Me va a bajar el ataque ¿En serio? A ver Vamos a utilizar un placaje No No hago vendetta Porque no Como soy más rápido No me va a hacer Oye 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 Ese fue mi placaje Y no fue crítico Y aparte que me bajó el ataque Bueno Sigsegur Placaje Yo creo que ya está más que muerto ¿No? Ay Qué cerca No puede ser Cerca Cerca Ok Perdón Pensé que Pensé que habían entrado espectros aquí A ver Placaje y adiós al Wooloo Oye La música también está de qué Está buena Está buena Ahí está Adiós al Wooloo Conseguimos Uy Casi sube de nivel Mira nomás Loco Por qué no subiste de nivel Sobble Ok Su inicial Mira voy a sacar a Jumper Para que vean Este Que aún siendo tipo eléctrico Batalla mucho Para 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 Eh Ganarle a los que Son Débiles al eléctrico Ahí está Vamos a usar Moflete estático Que sí Es un ataque no muy fuerte Pero igual Oye Debería Por tener ventaja Debería hacer buen daño Pero Hace lo mismo que un placaje De Zigzagoon Ya sabía yo Te Te saben la compatibilidad Entre La 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 Ok Paralizado Excelente Moflete estático otra vez Somos más rápidos Obviamente Eso es lo bueno De Moflete estático Eh Uso gruñido Mmm Eh Creo que voy a cambiar Voy a cambiar Voy a mandar a A Zigzagoon Sí Lo voy a mandar nuevamente Digo Ya está paralizado Ya es lento Ahora sí Yo estoy Más que seguro Que Zigzagoon Es más rápido Ahí está Está paralizado No se puede mover Yeah Mano Yeah Placaje Y adiós a ese Swable O Swable No sé Oh Pues no No Pensé que le iba a hacer Un poco más de daño Pero bueno No No fue así Pero bueno Sí También se me olvida Que está a nivel 7 Se me fue Se me fue Se me fue Ok Una más Y ya está Ay Paralizado Adiós a ese Swable Swable Como sea No sé cómo se pronuncia Loco Ahí está Adiós Golpe crítico En serio Ahorita ¿Ha estado un golpe crítico? Desde luego Mira que no me deja leerlo Ahí está Adiós al inicial Perfecto Ay está Sigsegund Sube de nivel Blip 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 Perdón Sube de nivel 9 También Perfecto Va a sacar Rukiri Ok Si tiene más Pokémon Rukiri Macacos es una mala opción Voy a ir por Me voy a ir por Jumper otra vez A ver si logro Paralizarlo A ver Vamos Ahí estamos Genial Un combate reñido A todo o nada Estamos a nuestra salsa Eh No es todo o nada Tengo más Pokémon que tú Ahí está Nerviosismo Ok Ok Moflete estático Es más rápido Ok No me hizo mucho daño Moflete estático Por favor Paralízate Paralízate Wow Te tocó El Rukiri Más Malo Del mundo Ok Moflete estático Y adiós a ser Rukiri Ah ya está Bueno Tengo que decir Que así no fue el entrenamiento Un Rukiri Si resistía Y este no resistió Nada Ahí está Jumper Sobre el nivel Pero bueno Me da rabia haber perdido Pero me alegro de De que alguien tan fuerte Sea mi rival De que tan fuerte sea mi rival No Ok Me da su Su dinerillo Las horas que me he tirado Practicando el lanzamiento De la pokeball Y no ha servido De nada El camino A la cima Implica Una de cal Y otra de arena Ok No siempre se puede ganar Siempre adelante E intentando Intentándolo Es la única manera De hacerse más fuerte Así es A ver Uh Hello Recomendación para mi Y no para el Paul Tony Menudo combate Dios Hostia Me emociona Todo macho Que épico Que épico Ha sido un auténtico Regalo para la vista Ambos os merecen La recomendación El es bien manco No creo que sea buena idea Que lo recomie Ok ¿Qué me da? Has obtenido una recomendación Ya Una carta de recomendación Necesaria para participar En el desafío De los gimnasios Gracias Leonel Voy a superar El desafío De los gimnasios Como me llamo Como el que me llamo Paul Aún nos falta Experiencia Pero de todas De todas formas Ha sido un encuentro Fabuloso Charizard Yo estábamos Con el corazón En el puño Sí Claro Tampoco hace falta Tanto halago Este halago Yo sé que es falso Paul Antes de Antes tenía Cierta fijación Con la forma De lanzar la pokebola Y otras cosas Que no tienen Nada que ver Con la verdadera fuerza Me temía Lo peor Pero me alegra Ver Que has madurado Y de ti espero ver Más combates Que me dejen Anonadado Tony No te preocupes Que después te quito El título de campeón Pues ya sabes Pues ya sabes lo que te toca Colega A partir de ahora A entrenar A Saku Y superarnos Si queremos Hacernos al título De campeón Ya estás Cuanto más combates Libremos entre nosotros Mejor entrenamos A nuestros Pokémon ¿Pero qué? ¿Qué pasó? ¿What the fuck? Mira lo toquí de eso Pareció Mira Tony Son estrellas de SEO ¿Qué? Y nada menos Que dos Puedes tomar una para ti Estrella de SEO ¿Qué es esto? Piedra de poder Misterioso Hallada en la región De Galar Se dice que Quien encuentra Una Quien encuentra Una Verá realizado Sus sueños Con una de estas Podría ser Que mis Pokémon Alcancen El estado de Namax Ah que es genial Ah que es genial Se dice que Caen de los pies De aquellas personas Que desean algo Con todas sus fuerzas Quiero ser El entrenador más fuerte Quiero ser El entrenador más fuerte De todo el mundo Quiero ser El entrenador Bueno ya Ya cállate Mijo Que me desespera Paul La estrella de deseos Son unas piedras Muy misteriosas Que albergan Un poder desconocido Resultan tan valiosas Que aquí En la región de Galar Se consideran Todo un tesoro Ahora bien No se puede Usar por si solas Será mejor Que me las dejéis A mi de momento Ah Si Si Y luego existe Mercado Libre ¿Verdad? Ah claro Usted Ha estado investigando Un fenómeno Dinamax El fenómeno Dinamax ¿No? Tony y yo También queremos verlo Y comprobar con nuestros propios ojos Todas sus fuerzas Buah Primero nos enfrentamos a ese Pokémon tan misterioso en el bosque Oniria Y ahora esto Me da a mi que esta aventura nos va Nos va a deparar un montón de sorpresas Comprendo que debes Comprendo que te desborden La euforia y el alboroso Ok Pero no permitas que noble tu juicio Para el viaje que emprenderáis mañana Ok ¡Oh! ¡La enfermera! Con menudo colgorio Me encuentro nada más Volver Ok ¿Qué? En fin Os quedáis para cenar ¿No? Contigo cuando quieras Últimamente le he cogido un gustillo a preparar el curry que está Están tan de moda Un curry A ver A ver, a ver, a ver Se escuchó que estuvo buenísimo Ok ¡Oh! ¡La enfermera! Ya es el día Comienza nuestra aventura Buenos días, jóvenes promesas Por cierto, Paul ¿Qué es eso de que Os topaste con un Pokémon misterioso? ¿Podrías darme más detalles? Pues Tony se enfrentó a un extraño Pokémon en medio de la niebla Ya te digo Y colorín colorado porque resulta que Me desmayé Y no me acuerdo muy bien del resto Este es imbécil Menudo elemento Estás hecho Paul, Tony Esto va para vosotros A ver Ya me vas a regresar la piedra Conseguí 50.000 pesos por sus piedras en Mercado Libre ¡Wow! Te has puesto la muñequera Dinamax Que te ha entregado la profesora Magnolia ¡Uh! Si llevas la engarzada De una estrella de SEO Y el portador haya junto Y el portador se haya junto Junto a un nodo Nodo energético Reacciona emitiendo una luz Permitiendo dinamaxizar Eh, Pokémon ¿Dinamaxizar? Rara la palabra, pero bueno Son muñequeras Dinamax Sí, acabo de leer la descripción Sí, acabo de leer la descripción Muchas gracias profesora ¡Wow! Como la de Lionel El fenómeno Dinamax Ya lo entiendo Ya cállate mijo Bueno, bueno No te dejes llevar por la emoción Cállate Al fin y al cabo Para proporcionar el fenómeno Dinamax Es decir Para agigantar los Pokémon Son necesarias una serie de condiciones Si queréis ir completando Las entradas de las Pokédex Tendréis que visitar distintos lugares Para encontrar todas las especies Tantas cosas para hacer Y descubrí ¡Qué ganas tengo de comenzar mi leyenda! Este tipo anda medio radillo Y otra vez tenemos un video largo ¡Venga Tony! Te he hecho una carrera en la estación ¡Chicos! Hasta aquí les voy a dejar el episodio del día de hoy Espero que les haya gustado Si hayan entretenido Si fue así por favor irme con una manita arriba Y si les ha gustado todo lo que han visto en el canal Por favor suscríbanse Que hacen más cositas ¡Buenísimo Amaro! También les dejo Acá abajo en la descripción Les dejo mis redes sociales Mi canal de Twitch Y obviamente un video misterioso Y chicos Para el próximo episodio Vamos a continuar con nuestra aventura Voy a ver Oye, 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 oye Oye, oye Versus Hay cosas que ver Hay cosas que ver Y chicos también me voy a poner a pensar Si he decidido quedarme con Dicho su Pokémon El perrito Ya lo veremos todo en el siguiente episodio Así que chicos Nos vemos en la próxima ¡Esta historia continuará! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!